¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están todo mundo? Aquí estamos de vuelta con más Mario vs Donkey Kong Tipping Start Ahora vamos a seguir a la siguiente sección Como yo le digo, el segundo piso Que es la jungla movida Que tendrá unas cuantas cosas más Que la anterior Como esto, por ejemplo Ahora tenemos, aparte de las vigas Tenemos unos cuantos resortes que nos servirán Así que vamos a empezar ¡Hey! ¡Aquí vamos! Bueno, aunque el primer nivel siempre será para tú Acostumbrarte a la A la nueva herramienta ahora Sí, porque ni es tan difícil Ni tan sencillo Se lo hay que quitar y poner Quitar y poner Sí, aunque hay que tener mucho cuidado donde uno Pone y donde uno quita Porque lo que te podría causar es un Pequeño problema más grande Ya está, aquí llega Bueno, ya he conseguido el primer nivel Bueno Era bastante sencillo Tres estrellas más y el trofeo Ahora vamos al siguiente Bueno, como dice aquí Es una jungla y hay que moverse mucho Y vamos a quitar todo lo que hay que por aquí Bueno, aparte de los Trampolines hay interruptores ahora Que lo que harán nada más es Activar unos bloques En un sitio y desactivarlos en otro sitio Lo que hay que tomar mucho en cuenta Donde Se vaya a activar ese bloque Bueno, ahora tengo que llegar hasta arriba Para poder desactivar el bloque Para llegar a la puerta Bueno, hasta aquí ya el resto es solo Así que no hay que hacer muchas cosas Si no Esperar hasta que lleguen Bien, ya todo se hizo Ya todo se consiguió Y todo se superó Aunque todavía no estamos en la parte difícil Apenas Esto es lo más fácil que hay Vamos a ver hasta dónde puede estar Lo más difícil Bueno, aquí Es Ahora está combinando lo que son las vigas Y las resortes Lo primero que tengo que hacer Deshacerme este Shagai de juguete Ah, cierto Tengo que Quitar vigas para poder Usarlas en otra cosa A ver Quitando y poniendo ¡Ey! ¿Qué estaba haciendo? Uy, va a ser una estupideza Aquí mismo Bueno, ahora sí Tengo un lío grande Bueno, aunque no Tardará tanto Para que la puerta se cierre No van a llegar juntos Pero la puerta no se va a cerrar de una vez Bien, ya tengo otro trofeo No sé cuántos tendré Pero Yo ya había perdido la cuenta Creo que son 11 Ahora Este es el nivel de rescate Así que no puedo irme solo Porque si me voy solo Tengo que repetirlo otra vez Y eso no es agradable Repetirlo Ahora vamos a sacar a la mini peach A ver Ah, sí Estos resortes son diferentes A los amarillos Solo saltan Hacia arriba Y no saltan Más Más lejos No puedo saltar Más lejos Con ellos Eh, pero ¿Qué estoy haciendo? Ah, sí Ah, sí Bueno No puedes saltar Bien, ya Pichigo Ahora vamos a hacer Que mini Mario Tenga una bajada Súper divertida Bueno, ya se consiguió todo Y se superó todo Y otro trofeo de oro Ahora vamos por el otro Ver Dos sección cinco Bueno Es un poquito Más complicado Ahora Bueno Necesito vigas Necesito vigas Necesito vigas Necesito Más Resortes Bueno Solo tengo dos Resortes Así que Tengo que aprovecharlos Al máximo Eh Cuidadito Con saltar Que ahí se me echa tu gol Se me echa Tu gol A perder Martillo Con permiso Estorbas Aunque creo que no le gustó Para nada Aunque no le gustaría Nada Que le dieran un martillazo En la cabeza Bien Vamos a la sección seis Bueno Hasta cuando será un poco Bueno Ya Lo que estaba esperando Bueno El marco que se ve Ahí Es Ese cuadrado Que se ve ahí Es el gamepad Así que no puedo ver mucho Y aparte de eso Tengo que mantenerme Al tanto De los muñecos Que no se me vayan Fuera de la pantalla Porque si se me escapa uno No sabré dónde está Y eso puede causarme Un pequeño lío Bueno Los tengo a todos Ahí en la mira Bueno Hasta aquí Ya es sencillo Ya no van a bajar más A ver Vamos a quitar Los Bueno Obviamente Hay que quitar Uno de los Resortes Para ponerlo ahí Ya El resto va solo Que yo no sé Para qué Apunta hacia abajo Lo tengo Y hay muchos Que serán así Pero ¿A qué me importa Mientras más grande Mejor Y prosigamos Con el siguiente De la jungla Movida Ok La sección De la llave Bueno Solo son dos Será bastante sencillo Y Dejé la moneda Ya estoy haciendo Un puro toyo Bueno Ya yo hice El toyo Ya No Menudo Desarreglo Que hice Por lo menos Vamos a ver Si consigo El trofeo Por lo menos Porque ya hice Mi desarreglo Aquí Aunque no Podía irme Sin la moneda Porque sin la moneda Voy a ir A coger un Trofeo De plata Nada más Ya que Cuando tú Coges Todas las monedas Y el medallón De bonificación Casi siempre Son Seis mil Puntos Rayos Que cerca Pero no me voy a ir Sin él Voy a intentarlo Otra vez No puedo ir Sin ese trofeo De oro Ya que vi El error Que hice Lo que tengo Que hacer Es No cometerlo Otra vez Bueno Puedo hacer Un error Una vez Pero no Dos veces Ok Por poquito Se me cae Ya Ya lo resolví Y más rápido Go Bueno Había perdido El trofeo De oro Por una pequeña Diferencia Ahora lo conseguí Con una gran Diferencia Bueno Ahora vamos Al dos Sección ocho Que es El muñeco Poseído Por otro muñeco Si Muñeco Poseído Por otro muñeco Ey No No puede bajar Por ahí Lo que tengo que hacer Ahora Es encerrar Este muñeco Donde no pueda salir Bueno De aquí No sale Eso si lo se De ahí No va a salir Ahora lo que tengo que hacer Es quitarle Ese horrible Muñeco De la cabeza Bueno Ya todos Están juntos Así que Lo que hay que hacer Es muy sencillo Quitar Y poner Quitar Y poner Y poner Nada más Uno Dos Tres Bueno Me empezó A complicar Un poquito Un poquito Solo un poquitito Pero lo resolví Bien Bien Ya complete La sección De la jungla Movida Así que Damas y caballeros Esto fue Mario vs Toki Con Tipping a Star Si te gustó el video Comenten en la bolsita Denle un me gusta Y suscríbanse Porque es fundamental Así que Hasta luego Y salió Y Y Y Gracias por ver el video.